Mira, nosotros no recomendamos utilizar a las mascotas como regalo, hay que entender que ellos son animales, que son seres vivos, no es una cosita más, un regalito, una blusita. Muchas personas tienden a regalar las mascotas o perrito o gatito a los niños y más adelante escuchas que el perro es del niño. Hay que entender que los perros o las mascotas no son de los niños, ayudan a crear lo que es la responsabilidad, pero un niño no va a ir solito al veterinario y llevar a su mascota. De hecho, un niño no puede entrar a la consulta o no debe entrar a la consulta porque no sabemos cuando lo vacunen cómo puede reaccionar. Entonces nosotros siempre le decimos a los padres, las mascotas son de usted, que su hijo a lo mejor con ellos está aprendiendo lo que es la responsabilidad, que el niño a lo mejor un día le tiene como ganas de peinar, lo bañalos muy bien, es perfecto porque les vas a ayudar. Fíjate, vamos y te interrumpo para leer también algunas cosas que nos llegan a nuestro Twitter, algunos comentarios. Bexabe dice lo siguiente, felicitaciones por incluir esos buenísimos tips para nuestros amigos de Cuatro Patitas. También Bexabe dice excelente este aporte que hizo el segmento de entrevistas, muy importante saber qué hacer con las mascotas en esta época. Gracias Bexabe, esa es la intención y bueno, en este día pues queríamos precisamente era eso, enfocar y pues lo importante, esas recomendaciones que ustedes hacen para estos especiales, para estas especiales mascotas que conviven con nosotros día a día. En efecto entonces no es recomendable regalarlas directamente a los niños solo por esta época, porque hay veces que quizás bueno, a los padres se les ocurre y vienen todo el año con la insistencia a los pequeños diciendo oye papi o mami quiero una mascota, quiero un perrito así, asado, con estas características, lo quiero. Y ellos quizás ven este momento tan especial como para que llegue ese otro miembro de la familia y bueno, y pues de alguna manera vea al niño esta felicidad o de alguna manera ese sueño hecho realidad. Ok, eso pasa todo el año de que las personas quieren regalar una mascota a los niños. Se puede realizar, o sea, ¿quién no le podría regalar a otra una mascota? Lo que tenemos que es que, o sea, nosotros enfocamos en que las personas estén claras, esos padres, de que cuando le regalan esta mascota a los niños por las festividades en este momento, tienen que saber que ellos también están adquiriendo una responsabilidad, no es los niños que el día de mañana se van a encargar de ellos y entonces el día de mañana mi hijo creció y ya mi hijo está en la universidad o está en el colegio que son unas etapas y ya no se quiere hacer cargo entonces ya yo no quiero la mascota porque esa era de él. No, vamos a estar claros que en el momento que yo decidí ir a un lugar a comprar esa mascota para hacerle el regalo a ese regalo a mi hijo, también estoy aquí en la responsabilidad. Y sin duda lo que comentabas es bien importante, la disciplina que le crea a el niño, la niña, el hecho de, bueno, aquí está una mascota, es parte de la familia, tú te vas a encargar quizás de peinarlo, de bañarlo, aquella persona se va a incorporar a bañarlo, se va a encargar de eso, de repente tú te encargas de pasearlo, esa responsabilidad que va creciendo dentro de la familia precisamente para eso, esa disciplina es bien importante. Claro, o sea, en ese punto de vista nosotros sí estamos de acuerdo, o sea, es factible, de hecho a veces eso genera a lo mejor un desarrollo de cariño, de apego, no ver los animales como animales sino como un ser humano, ¿sí? Pero ya la parte de las padres que se quieren desentender no nos... Y lo que sería un regalo quizás también para complemento de la fundación, ir a adoptar una mascota, eso también puede ser más allá de que regalen o no a los pequeños, se la vayan a obsequiar a ellos, pero sí, es un regalo personal y es una satisfacción el poder ir, mira, yo quiero adoptar esta mascota, pues... Porque quiero ser la parte de mi familia, eso sí lo apoyamos 100%, siempre vamos con que es mejor adoptar que comprar, sobre todo porque cuántos perros no hay en la calle, cuántas mascotas no están solas que necesitan un hogar y es innecesario a lo mejor ir a comprar en una tienda, o sea, lo ideal sería adoptar. Perfecto, bueno, nosotros ya estamos cerrando casi la entrevista CRN y quería por supuesto hacerle esa última recomendación, quizás para aquellos quienes nos siguen o nos sintonizaron a última hora ya, pero reiteré esa recomendación ante qué hacer, ante estos juegos pirotécnicos, juegos artificiales que he dado la época y sin duda pues en muchas oportunidades no se puede evitar las recomendaciones para las mascotas. Primero visitar al médico veterinario para que te recomiende un fármaco ideal para mantener la tranquilidad en aquellas mascotas que se ponen un poquito alteradas y bueno, resguardar muy bien la casa, que ninguna mascota se va a escapar cuando escuchen estos detonantes, tenerlos bien identificados porque si lamentablemente se nos escapan, poder regresar a casa, mantenerlos en los lugares más resguardados de ellas, de la casa donde menos se escuche, para que no sea tan grande el sonido, si está con nosotros en la sala o en el porche y hay un detonante, mantener la calma para que ellos sientan que no les va a pasar nada malo con esto.